El 11 ideal de la jornada 4 del torneo Apertura 2018 de la Liga 1010 recibe a unos nuevos invitados que son los jugadores del Club León, quienes no habían destacado en lo que van del certamen. Su gran exhibición frente a los Gallos Blancos de Querétaro con la goleada 4-0 en casa le ha permitido a tres futbolistas liderar el grupo de 11 jugadores que son parte del 11 ideal. Las Águilas de la América y la Máquina Celeste de Cruz Azul son equipos que aportan par de jugadores al cuadro titular, y algo que resulta muy interesante es que algunas escuadras como Lobos Guap y Veracruz aportan también un futbolista. Este equipo interesante que ha surgido en esta semana. El entrenador que destaca esta semana es Epiojo Miguel Herrera, quien en el duelo más importante de la semana logró que los americanistas se mostraran con tal autoridad que borraran en el terreno a los rayados de Monterrey. Y también no podía quedar de lado William da Silva, quien además de dar un gran partido en la visita de los Diablos Rojos al volcán, logró la anotación que terminó con una malaria de los choriceros sin poder derrotar a los tigres de visita. Este es el 11 ideal de la jornada 4 del torneo Apertura 2018 de la Liga 1010. Más noticias en MSN Fabián y Salcedo nunca le dirían que no al tri, medio tiempo. Haz clic para ver el vídeo o completo volver a reproducir vídeo o siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclán, luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena Nocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 001 a 25. Configuración desactivado HDHQS de lo Fabián y Salcedo nunca le dirían que no al tri. Y Fabián y Salcedo nunca le dirían que no al tri. Medio tiempo ver más vídeos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 430. Morderclán, luchador gracias al básquetbol. Medio tiempo 347. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La universal 230. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1.38. Arribas de Go ser conflictivo, pero no. Se deja pisar. Medio tiempo 1.25. Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga. 2010. Medio tiempo 1.47. Henry Martin compara a la América con selección. Medio tiempo 037. Darwin calma espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1.20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 054. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 053. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2.47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3.57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1.3. En ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martin. El universal 055. Siguiente. En ambos torneos vamos a llegar a finales.